Dos personas fueron asesinadas en el municipio de Tame, según las autoridades del departamento de Arauca. Estas personas fueron asesinadas por la guerrilla del ELN. A las personas que murieron se les encontró en un bolso armas de fuego y también un dron. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, uno de ellos tenía orden de captura por extorsión y al parecer pertenecían a las disidencias de la FARC. En el municipio de Tame se presentaron dos homicidios el día de hoy. Según las autoridades, la guerrilla del ELN asesinó a dos integrantes de las disidencias de la FARC que transportaban armas y un dron en un bolso. El comando del departamento de policía de Arauca y el ejército nacional se permite informar de los hechos sucedidos en Tame en horas de la mañana. En este caso, esta situación inicia con una llamada a los 1-2-3 de Tame, donde informan de unos disparos en el barrio Balcones del Llano. Nuestro grupo de tránsito llega al lugar y encuentra una motocicleta y una persona lesionada por arma de fuego. Bueno, allí en ese lugar, en el barrio Balcones del Llano, las personas le informan a nuestra policía que una persona había oído, había emprendido la huida de ese lugar. El tránsito emprende la persecución o la búsqueda de esta motocicleta y del otro ocupante que había estado en ese lugar de los hechos. Y siete cuadras más adelante, en el barrio Santander, encuentran una motocicleta con una persona tendida en el piso. Esta persona estaba lesionada con arma de fuego por la espalda, varias lesiones con arma de fuego. El comandante del departamento de Poliarauca, Coronel Freddy Pérez, dijo que los dos heridos fueron trasladados al hospital de Tame y horas más tarde fallecen. Es importante resaltar que las dos personas fueron trasladadas al hospital San Antonio de Tame para hacer la atención. Después de estos hechos, las dos personas fallecieron en el hospital. El alto oficial aseguró que a uno de ellos se le encontró un bolso donde portaban varias armas de fuego y un dron. En el primer lugar de los hechos se encontró la persona con las lesiones en la espalda y en el segundo sitio o lugar, en el barrio Santander, se encontró una persona que tenía un bolso que la llevaba colgado a su cuerpo. En ese bolso se encontró una minibus, dos pistolas 9 milímetros, un dron, panfletos alusivos a la FARC, un celular, 557 cartucho de diferente calibre, 9 milímetros y 7.55 y tres proveedores directamente. Uno de los muertos fue identificado por las autoridades y tenía una orden de captura por secuestro extorsivo. Una de las personas ya fue plenamente identificado, se identificó como Edwin Javier Hernández Jaínez, uno de los fallecidos y asesinados en este momento, alias Chorros. Esta persona tenía orden de captura por secuestro extorsivo por parte del GAULA de Arauca directamente. La otra persona está por identificar. En este momento estamos haciendo todos los procesos. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, activaron toda la ruta de atención en los dos lugares, porque son dos lugares, dos escenas donde se presentaron los hechos, en dos sectores diferentes de TAMI. Se activó, se acordonó, se recolectó todo el material probatorio. Y en este momento tenemos dos radicados abiertos, con fiscal a bordo, haciendo todas las órdenes de policía judicial y recolectando todas las pruebas. Las dos personas que fueron asesinadas transitaban por el barrio Balcones del Llano, el municipio de TAMI. Es de aclarar que estas dos personas transitaban por el barrio Balcones del Llano, donde fueron abordadas por otras dos personas en una motocicleta, ocasionándole a la persona que iba de copiloto o de pasajero en la primera moto, lesiones con la motocicleta, cayó de la moto y la segunda persona siguió el camino. También fue lesionada por la espalda y terminó en el barrio Santander, donde también cayó al piso y llegó nuestra policía de tránsito, los policías llegaron a atender el caso. Estos dos homicidios se presentan en el municipio de TAMI por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC.